Pero eso no es serio porque me gustan las mujeres, ¿no? Mucho, pero demasiado, pero... ¿Bailarinas? No, 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 me gustan todas, me gustan, desde que bailan que no, bailan morenas, rubias, altas, bajas, perdón, no es un tipo. Una vez más y luego de cuatro años de una supuesta relación estable, Cristian Domínguez vuelve a protagonizar un Ampai para las cámaras de Magali Medina. ¿Quién es la susodicha? Quédate viendo este video. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Y es que Cristian Domínguez fue captado por las cámaras de Magali recogiendo en su camioneta una rubia de nombre Mari Moncada, quien sin roches habló para las cámaras del programa de la hurraca y confirmó lo que se sospechaba tras estas intrigantes escenas. Yo no lo voy a negar, quizás él va a salir y va a negarlo, soy una persona adulta, yo asumo lo que yo hago, yo soy una persona soltera, yo aquí no estoy haciendole daño a nadie. Pero esta no sería la primera vez, pues la rubia mostró las conversaciones que mantuvo por Instagram desde hace semanas. El chisme llegó hasta la red social ex, en donde los usuarios sacaron los mejores memes sobre esta nueva infidelidad de Domínguez. Bueno, yo le diría que tú no has cambiado pelona, eres la misma. Y es que según la rubia, probablemente ella no sea la primera mujer con la que Cristian Domínguez le habría sacado la vuelta a su actual pareja, y madre de su última hija, Pamela Franco. Y a lo mejor yo no seré ni la única chica con la que él ha estado, a lo mejor él hasta tendrá más. Yo de su vida privada, de nada de esas cosas, yo no sé, nunca he preguntado, nunca he investigado, nunca me interesó. Y es que recordemos que la cumbia en Vera siempre sacó cara por su pareja, que al parecer el tiempo le ha dado la contraria. Con todos los antecedentes que tiene Cristian. Mi hermana todos tienen antecedentes, acá quien va, tírame la primera piedra a ver si no se ha hecho nada. No hay forma, mira, acá vivimos bien hipócritas somos todos. Dale, dale, suelta. Todo el mundo tiene su pasado, todo el mundo se ha equivocado. Solo que acá mi compadre, no me sacó la dupleta completa, mi compadre es muy mediático. Hasta el momento Pamela no ha emitido ningún pronunciamiento, solo desactivó los comentarios de su TikTok y en su cuenta de Instagram sube historias como si nada, recontra superada. Y es que Cristian y Pamela mantuvieron cuatro años de relación, que probablemente llegaría a su final tras este empay. Relación que muchos recuerdan no empezó de la mejor manera, pues cuando ambos empezaron a salir, Domínguez aún estaba en una relación formal con la Chabelita. Y es que el historial del cumbiambero está recontra marcado por infidelidades, ya que Domínguez le sacó la vuelta a su primera esposa con Melanie Martínez. Luego tuvo un affair con la Tulita, una soñadora con quien bailaba en el programa de Gisela Valcárcel. También le fue infiel a Carla Tarazona, con quien se casó, y a Vania Bludao. ¿Y ahora qué dirán sus compañeras de set, Etel Pozo y Janet Barbosa? ¿Sacarán a Domínguez de su magazine Mañanero, tal como lo hicieron con Melisa Paredes? Lo que sí está claro es que la historia se vuelve a repetir, tanto que en redes sociales circulan teorías de la costumbre que tiene Domínguez de sacar los pies del plato cada que cumple cierto tiempo de relación con sus parejas formales. ¿Ustedes qué opinan? Los leemos en comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y dejarnos tu comentario.